Reporte 100 En junio, los investigadores del Colegio de Sonora están proponiendo unos temas que tienen mucho que ver con una agenda de políticas públicas que debiera integrarse en el futuro inmediato en la renovación de la gubernatura del Estado. Están aportando sus conocimientos, están aportando sus diagnósticos, sobre todo los diagnósticos completos que tiene el Colegio de Sonora. Y propuestas de políticas públicas que se pueden implementar. Y por supuesto que Sonora es uno de los estados por su geografía, por su composición, naturales para la migración de personas, para las personas que no solo vienen a nuestra entidad a trabajar a los campos agrícolas de otros estados del país, sino las personas que vienen de Centroamérica, de otros países del mundo, de nuestro propio México, cruzando el desierto sonorense para intentar alcanzar el sueño americano, ir a los Estados Unidos. Y en ese contexto, pues la conversación de hoy de Gloria Siria. ¿Cómo estás, Gloria? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación y tu espacio y saludo a tu público. Muchas gracias, Gloria Siria. Bueno, tengo la percepción, no sé si sea percepción, pero desde que Joe Biden llegó a la presidencia de los Estados Unidos, hace 100 días exactamente, 101 días exactamente, estoy viendo más personas migrantes en las calles de Hermosillo. En los cruceros, uno se da cuenta inmediatamente, ¿no? Están personas migrantes con cartulinas pidiendo ayuda para trasladarse. Muchas de estas personas provenientes de países de Centroamérica. Algunas veces no te dicen de dónde vienen, pero pues conversas con ellos y notas que el acento no es de México, sino es un acento centroamericano. Bueno, ya también el padre José Gilberto Lezama, ahí en la Colonia San Luis, ha advertido un incremento en el flujo de personas migrantes. Y por supuesto, si nos vamos a otros planos mayores, Gloria Siria, la vicepresidenta Kamala Harris se apresta a viajar pronto a Centroamérica y al sur de México para cerciorarse que el presidente López Obrador implemente bien la patrulla fronteriza con la Guardia Nacional, porque es lo que está haciendo, una patrulla fronteriza con la Guardia Nacional ahí en el sureste mexicano. ¿Hay un aumento de personas migrantes en nuestro país? ¿Qué has notado, Gloria? Sí, es muy interesante lo que estamos observando en la actualidad. Pareciera que la pandemia y el contexto de pandemia implicaría un lento tránsito de los migrantes, especialmente migrantes centroamericanos, migrantes de otros países. Sin embargo, no es así. Con la pandemia o sin la pandemia, la migración va a continuar. Es un fenómeno que no lo para nadie. Ciertamente hay cientos de migrantes que se quedaron varados, entre comillas, aquí en nuestro país, producto del cierre de la frontera sur de la frontera norte. Pienso yo que en la actualidad estamos viendo esa movilización de los cientos de migrantes que se quedaron varados en los estados fronterizos al sur de nuestro país y se están desplazando hacia el norte. También percibo que los migrantes que estaban resguardados en los albergues en el sur y centro del país empiezan su tránsito hacia el norte. También hubo ahí una comunicación que se entendió que el presidente Biden iba a ser más receptor, ¿verdad?, de migrantes y se malinterpretó como una llamada a regularizar a los migrantes, lo cual no es así. En otras entrevistas me han preguntado si la llegada del presidente Biden iba a suavizar la política anti-inmigrante. Yo comentaba y sigo comentando que no hay que adelantarnos, ¿verdad? El hecho de que sea el presidente demócrato del Partido Democrático no quiere decir que la política anti-inmigrante se va a suavizar. Quiere decir quizás que el presidente Biden va a tener un discurso, una narrativa más políticamente correcta a comparación del presidente Trump, que se caracterizó por eso, por una narrativa racista, discriminatoria, beligerante, políticamente incorrecta. Sin embargo, recordemos, Juan Carlos, que el expresidente Obama junto con Biden fueron los que han deportado en la historia de Estados Unidos a casi cuatro millones de personas a sus lugares de origen. Así es que no todo está dicho, hay que verlo con calma. Aunque ayer Joe Biden, en su mensaje por los 100 días de su presidencia, le pidió al Congreso nuevamente una urgente reforma migratoria integral para 11 millones de inmigrantes indocumentados. Es decir, a diferencia de Donald Trump, a diferencia de Barack Obama, que fue su vicepresidente y como bien dices, fue la gestión de Estados Unidos la que más ha expulsado a personas migrantes, sí trae un discurso distinto Biden en el sentido de que los que ya están ahí en Estados Unidos pues tengan una estancia legal y puedan trabajar legalmente con papeles, una reforma migratoria. Pero estos anuncios de Biden también motivan a que las personas salgan de sus países e intenten llegar a Estados Unidos, es decir, este discurso de que va por una reforma migratoria. Así es, es lo que estoy comentando. Y esa es mi percepción, que la hemos comentado con otros colegas, tanto nacionales como internacionales. Pero también hay que tomar en cuenta a los cientos de migrantes que se quedaron aquí parados, es un decir entre comillas, durante el 2020 y parte del 2021, al no poder, por una parte, regresarse a Centroamérica, en su caso, o continuar hacia el norte, producto de la pandemia. En la actualidad, los semáforos han estado cambiando, en la actualidad se percibe ya más normalizado, ¿verdad? En algunos estados de la República las actividades, y pienso que ello también ha influido para que se continúe con su tránsito. ¿Cuántos son? ¿Dónde están? No sabemos, Juan Carlos. Es una de las situaciones que no sabemos, la falta de un diagnóstico, ¿verdad? Verás, preciso, estructurado de las personas, el movimiento por nuestro país. En ese contexto, hemos hablado de lo nacional, de lo internacional. En el caso de Sonora, ¿qué retos se enfrenta esta situación migratoria? Sí, fíjate que es muy importante tu pregunta. Considero que son muchos retos, pero voy a hablar de algunos que me parecen importantes. Es muy importante que el nuevo gobernador o gobernadora detecte que Sonora, que el presente migratorio de Sonora es muy heterogéneo. Tenemos migrantes en tránsito, tenemos migrantes que retornan después de haber vivido muchos años en Estados Unidos. Tenemos migrantes solicitantes de refugio para quedarse en Sonora. Tenemos migrantes que están asentados en los municipios fronterizos con Arizona, esperando se les resuelva su trámite de asilo para internarse a Estados Unidos. Recuerdas el acuerdo que firmó Marcelo Ebrard el 2020 en marzo con el gobierno estadounidense que por primera vez en la historia los migrantes que están solicitando asilo para Estados Unidos lo esperaran en México. Y también aquí en Sonora hay de esos migrantes que están solicitando asilo para Estados Unidos y que por ese acuerdo lo esperan en territorio mexicano. Nunca antes visto en la historia, ¿verdad? Entonces, el futuro gobernador o gobernadora debe de estar consciente de la heterogeneidad de los tipos de personas que están migrando y que están solicitando refugio o asilo en el Estado. Eso es fundamental. No sabemos cuántos son, no sabemos dónde están y pese que hay mucha infraestructura humana y datos por parte de la sociedad civil, por parte de los académicos, etc., no se toma en cuenta y no tenemos un diagnóstico veraz. Creo que por ahí habría que empezar. También creo que grandes de los retos son rearticular, revitalizar las estructuras que ya existen, Juan Carlos, en nuestro Estado. Por ejemplo, tenemos la Ley de Protección y Atención al Migrante, que nosotros los que trabajamos el tema migratorio la consideramos ley muerta. ¿Qué ha hecho? ¿Cuál es su capital? ¿Cuál es la infraestructura? En esa ley se establecieron tres instancias, una oficina de atención al migrante, un registro del número de migrantes que transitan y una comisión estatal de atención al migrante. ¿Qué ha hecho? ¿Qué sabemos de ellos? ¿Están actualizados al contexto contemporáneo de los fenómenos migratorios que tenemos en Sonora? Pues no, no, no. No sabemos. Y ahí está. Entonces, es imperativo que el futuro gobernador o gobernadora retome esta ley y la actualice. Además, que se incluyan conceptos y acciones no contempladas en su inicio, como que tomen en cuenta al migrante de retorno, que tomen en cuenta a los migrantes internacionales, no solamente de Centroamérica. Estamos viendo por Sonora tránsito de migrantes de otros países, de Haití, de África, etcétera, etcétera. Entonces, eso es uno de los ejemplos puntuales que te puedo decir en cuanto a los retos. Otro de los retos, que ya lo he dicho en muchas ocasiones, la Comisión Sonora Arizona, Juan Carlos, tiene 61 años, va a cumplir este año. 61 años y pese a que Sonora es un lugar geográfico estratégico para la migración interna e internacional, no hay ni una subcomisión de las 14 que tiene la Comisión Sonora Arizona que trate sobre el tema migratorio. Eso es una contradicción absoluta. Es necesario que el gobernador o la gobernadora futura dejen atrás la simulación de las estructuras creadas en torno al fenómeno de la migración. Lo que pasa es que esa Comisión Sonora Arizona es muy white mexicans, ¿no? O sea, es así como... Pero si quieren propuestas, aquí está. Sí, es como muy white mexicans, es así como que, pues así como puras cosas así, medio fifís las que tratan, pues. Exactamente. Entonces, pero es necesario agarrar al toro por los cuernos y ya basta de simulaciones. Los organismos de la sociedad civil y de la sociedad eclesiástica son los que han sacado la casta en pro del migrante aquí en Sonora y en otros estados de la república. Es hiperativo que el gobierno del estado retome el discurso migratorio y lo rectore. ¿Algún candidato trae este discurso, Gloria Siria Valdés Gardea, doctora en Antropología por la Universidad de Arizona, investigadora del Colegio de Sonora? ¿Algún candidato trae en su agenda el tema migratorio? ¿Has escuchado alguna propuesta de algún candidato? ¿Lo trae en el radar alguno de los candidatos o la candidata? Fíjate que no, no lo he escuchado. Sin embargo, debo decir, Juan Carlos, que se me invitó a participar en el libro Sonora 2021 que coordina el doctor Alfonso Durazo con el tema migratorio. Y eso que te estoy diciendo lo plantee en ese capítulo que tu servidora autoría. Así es que al menos se nos tomó en cuenta, ¿verdad? Y eso es un paso importante. Otro de los asuntos muy importantes para retomar en estos retos. Te comento, Juan Carlos, que el colega Donatiu Guillén, ex director o presidente o encargado, ya no sé ni cómo se le dice, del Instituto Nacional de Migración, dijo hace unas semanas que estamos tocando fondo como país en el tema migratorio. Sí, él se fue, ¿no? Él se fue de migración disgustado, ¿no? Sí, disgustado. Que estamos tocando fondo en el tema migratorio coincido con él en muchos aspectos. La Guardia Nacional tiene aproximadamente 424 denuncias de extorsión, corrupción, e intimidación en el país. Y creo que son pocas, ¿eh? Al menos aquí en Sonora estamos nosotros documentando algunas también denuncias en torno a algunos elementos de la Guardia Nacional. Bueno, la cosa es preguntarle al futuro gobernador o gobernadora cuáles son las estrategias puntuales que va a implementar para evitar esos actos de corrupción, extorsión, intimidación de algunos elementos de la Guardia Nacional que ya no solo se van hacia los migrantes que no traen documentación formal, que se están yendo también, Juan Carlos, a migrantes centroamericanos con documentación formal para transitar por el estado de Sonora. Y aún así se les está parando y extorsionando. Entonces, eso es algo muy delicado. A mí me gustaría preguntar tres actividades puntuales, tres estrategias puntuales para evitar y cómo se va a estructurar estructurar las actividades de la Guardia Nacional en nuestro estado de una manera enfocada a los derechos humanos con respeto y dignidad. Sí. De los retos importantes y hay muchos más. Hay que tomar en cuenta que el grupo más vulnerable en el fenómeno de la migración, tanto interna como internacional, son los niños, niñas y adolescentes migrantes. Una de las situaciones puntuales que también yo pondría en la mesa al futuro gobernador o gobernadora es cómo es posible que teniendo unas normas de registro y certificación de la Secretaría de Educación Pública posteadas el 2015 en la página de la Secretaría de Educación Pública, donde se establece que ningún niño, niña o adolescente debe de quedar sin escuela y que todos deben de ser admitidos independientemente de su condición migratoria, traiga CURP o no traiga CURP, traiga boleta o no traiga boleta, todavía nuestro estado se siga practicando el no recibir a estos niños, niñas y adolescentes migrantes que retornan de Estados Unidos después de haber vivido o nacido muchos años allá. ¿Cómo es posible, Juan Carlos, eso? Entonces debe de haber, y es otro de los retos, una instrumentación muy puntual que baje a toda la estructura de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, que se ha avanzado, se ha avanzado, pero falta mucho por hacer, donde todo el personal y todos los servidores públicos de la Secretaría de Educación y Cultura estén enterados y no solamente enterados, operacionalicen en la práctica esa norma, que no la dice Gloria Siria, esta ya es una norma federal. Entonces, imagínate el desafío que se tiene para operacionalizar en la práctica, divulgar, difundir estas normas en toda la estructura para que ningún niño, niña o adolescente procedente de Estados Unidos o de Centroamérica, porque tenemos niños, niñas y adolescentes centroamericanos aquí en Sonora, acompañado de sus padres o no, que están solicitando refugio para quedarse en Sonora. Entonces, nada de que hasta que reciba la tramitología del refugio y que todo esté en orden, puede ir a la escuela. No, Juan Carlos, el niño, niña o adolescente puede ir a la escuela, haya todavía no terminado el trámite o no, y eso se desconoce, y eso son las trabas que les han puesto en las escuelas. Entonces, fíjate el desafío tan importante, ¿verdad? Entonces, Sonora tiene todo para ser un estado de punta en torno al trato al migrante nacional e internacional, y no se ha hecho. Así es que tenemos que implementar todo este conocimiento académico, el conocimiento de las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil que tienen en torno a la migración. Gloria Siria Valdés, muchas gracias como siempre por estar con nosotros en este espacio del Colegio de Sonora. Muchas gracias a ti y saludos a todos. Igualmente, para Gloria Siria Valdés, doctora en Antropología Cultural por la Universidad de Arizona, investigadora del Colegio de Sonora en este espacio interesante de esta institución, en Reporte 100. ¡Reporte 100!